Estas a punto de ser parte de la historia. Cada canción, cada baile, cada show, fortalece la leyenda. Más de 50 años de historia musical. Más de 50 años de éxitos. Con ustedes, la dimensión latina. Más de 50 años de esxitos. Tu bebé ganará Buenas noches Caracas Y dice Oye bien por tu mal comportamiento Y me voy a pagar Vienta no tendrás que pagar Y llorarás y llorarás Y nadie te consuelve Así te darán cuenta Que este caracol Hoy la espira Y después vendrás a mí Pero ya mi corazón Y llorarás y llorarás Y así te darán cuenta Zena y llora y llora y llora Muy buenas noches Amas y caballeros 50 años de historia José Antonio Roja Rojita Vladimir Lozano Alguándida José Hito Elio Pacheco Y un servidor Rodrigo Mendoza Y nuestros compañeros de la música Bienvenidos Bienvenidos Llorarás y llorarás Llorarás Como lo tufrirás Oye tu llorarás Nadie te comprenderá Todos los malos que hiciste Oye mira no pagarás Llorarás 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 Con laanza Llorarás 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 Catar Llorarás Llorarás ¡Llorarás Llorarás Llorarás Mi corazón desangra por ti Y sin rezar te burlan de mí Voy a pensar lo malo que ti Porque mi vida se maltrata si tú ves ¡Ven para allá! No se los me dan cuando pasas así Me van a buscar delante de una infeliz Imposible cambiar tu modo de ser Lo tuyo es vanidad ¡Qué pena me das! ¡Uy! 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 No voy a dar mi brazo a torcer Yo sé que tú me dieras y vas a volver Y te diré que es muy tarde y ya Anda y sigue tu camino y déjame en paz Y es otra vez ¡Ah! 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 ¡Todo el mundo con las manos arriba y dice! ¡Una bulla en los salseros! ¡Una bulla en los salseros! ¡Una bulla en los salseros! ¡Bueno! Morena, linda, busca tu destino Para que siga, para que siga, para que siga tu cabello Anda, morena, linda, busca tu destino Mira, no sé dónde vas a llegar Sigue pa'lante que algún día llegará Sigue tu camino y no me da teman Ven tirarte con el negro a la mulia Sigue tu camino y no me da teman Es el negrito que sabe amar de verdad Sigue tu camino y no me da teman Para que siga, 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 siga tu camino Sigue tu camino y no me da teman Sigue Sigue tu camino y no me da teman ¡Gracias! ¡Sigue tu camino y no me late mal! Morena, nita, no quiero nada consigo ¡Sigue tu camino y no me late mal! Estamos en paz, estamos ya ¡Sigue tu camino y no me late mal! De cada uno por su lado ¡Sigue tu camino y no me late mal! Pero yo sigo mi vida bien charmaré mamá ¡Sigue tu camino y no me late mal! Cuando la brisa de invierno se cuela por mi ventaja ¡Sigue tu camino y no me late mal! Para que siga, 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 siga... ¡Sigue tu camino y no me late mal! Porque siga, 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 siga tu camino... ¡Sigue tu camino y no me late mal! Andate irá, andate irá Sigue tu camino y no me dan de mal Ay, sigue, 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 sigue Sigue tu camino y no me dan de mal No, no, no quiero nada de ti Sigue tu camino y no me dan de mal voy a ponerme los lentes porque estoy recién operado de catarata y me hace daño la luz les pido y les pido permiso para hacerlo porque me hace daño así que bienvenidos escuchan esto escuchan esto privilegio de vivir en la ciudad del swing donde nunca se duerme donde se une la noche con el día donde se duerme hasta que se amanece donde se juega un monstruo un buen motivo con una buena sombra si un tonto juega la pelota y de repente mete un gorrón por eso me gusta Caracas porque en Caracas hay una vida en un poco como yo un mercedes suele ser un taxi y lo llevará donde quiera y si perdiera la antología un aparato del año 40 una botella y te formó la fiesta como una larga te formó la orquesta sin vanidad en mi protocolo como tú me seguí un poquito loco por eso me quedo en Caracas porque en Caracas hay una vida en un poco como yo hay una vida en un poco como yo ¡Gracias! 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 Caracasí, 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 caracasí. Y adiós pues. Aplaudan con las dos manos para que se escuche. ¿Cómo está, caracas? Bueno, Alí. De esta noche callada, cante. Que... 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 Gracias. De esta boca. Reina de las flores. Que... 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 Bajo tu manto de estrellas Sí, quiero vivir y soñar Bajo, bajo, bajo tu manto de estrellas Quiero vivir y soñar más Bajo, 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 mía Ya no te puedo olvidar Ya no te puedo olvidar, no No te puedo olvidar, no Taboga Taboga, taboga, mía Ya no te puedo olvidar Es una tierra muy linda Que queda allá en Panamá Taboga, taboga, mía Ya no te puedo olvidar Taboga, 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 taboga Pero bueno, rupero, bueno, rupero, bueno, rupero, bueno, rupero, mero, 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 que ya no te puedo olvidar, mamá Taboga, taboga, mía Ya no te puedo olvidar Por quererte cantar, ay esta boca, mira mi inspiración me ahoga Esta boca, esta boca mía, ya no te puedo olvidar Ay pero que yo no te puedo olvidar, esta boquita de mi vida Esta boca, esta boca mía, ya no te puedo olvidar Ay esta boca, esta boca, esta boca, esta boquita de mi vida Esta boca, esta boca mía, ya no te puedo olvidar Vamos a seguir cantando, pa'lante nada más Frutos, quien quiera comprarme frutos Vamos a seguir cantando, pa'lante nada más Sabrosura Ya sé que te gusta, por eso te traigo fruta del calé Padre y de oriente Tierra de amores Una florida donde vivió el cibolet ¿Quién quiere comprarme frutas sabrosas? Parañones y mamoncillos del caneí Fruta Fina caserita que llevó el frutero Si tú no me compras, me mueras Compre de la puta chalcrontero Si Compre de la puta chalcrontero Si Son deliciosas y para tu Compre de la puta chalcrontero Si Son deliciosas y para tu Compre de la puta chalcrontero Compre de la puta chalcrontero La naranja de Valencia Un agullo ¡Viva! ¡Viva! Música Para que compren, 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 compren Son delitos y Compre de la puta chalcrontero Son delitos y Para que me compren Son delitos y Para que le compren Son delitos y Porque no me dices Con delitos y Necesito y El de Carlin González 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 La, 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 la El de Carlin González El de Carlin González Un poquito de luz para los trombones Que no pueden leer la partitura Por favor, gracias Un poquito de luz para los trombones Azucena 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 Que me diste Al despedirme de ti Recuerda Recuerda que Cuando fuiste a decirme adiós Mi madre nos dejó a los dos Solitos Solitos Las lágrimas Las lágrimas Que tropezaban con mis labios Me daban un bello sabor Bendito Tanta pasión Tantos juramentos de amor Quedaron en mi corazón Escritos Ya, ya no he de verte más Para cuando vuelvas Y aún guardo Las dos blancas Azucena Que me diste Al despedirme de ti Muy pocos años Se han transcurrido Y por lo que se golle Por ahí No, no te importa ya Ni mi apellido Escucha Escucha lo que me Dice un amigo Un amigo Que me escribe desde allí Ay Que se me ve Andando por las calles Andando por las calles de San Juan Ni te saluda Ni te saludan al pasar La calle La calle Que anda sin son Llena de colorete Y pon En brazos de cualquier varón Al cada calle Ya, ya no he de verte más Para cuando vuelvas Para cuando vuelvas Y aún guardo Las dos blancas Azucena Que me diste Que me diste Al despedirme de ti Muchas gracias Gracias 1907 Cuando yo siento un tango, yo no sé lo que me pasa La sangre se me alborota, y al santo, el santo me lleva En el fondo del salón, hay un querer, me preocupa en un día Ya suenan los vuelos, ya empiezan los bailes, ya las llenan todas El santo le da Para el que dice suyín, mi gente de la bombilla Y ahí está el rumbo, que suenan el estado Y ahí está el rumbo, que suena buena suena el tambor Y ahí está el rumbo, pero la rumba no llama Y ahí está el rumbo, el tambor que me reclama Y ahí está el rumbo, ahora vamos a Y ahí está el rumbo, con la dimensión latina Dímelo Sammy ¡Ah, ah! Y ahí está el rumbo, ya la rumba no llama Rumba, ya está el rumbo, ya la rumba no llama Solta Solta De lengua Ya está el rumbo Ya está el rumbo Ya está el rumbo Ya está el rumbo Tengo puestos mis callares Ya está el rumbo Y nada que me meto más Ya está el rumbo Ya está el rumbo Y se va mi rumbo Ya está el rumbo Está transparente y nunca matará Ya está el rumbo 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 Juancito Trucupen, te digo que tiene una fiesta formal Toca con su tambora, allá por la madrugada Juancito Trucupen, callo Es un hombre popular, a veces, y él le dice a su mujer, compadre Toda la gente que no va, tu vida No busca su mujer, ven a hacer el amor y no lo puede Dos abanatas de amecidos, dos abanatas de rucupen Huesito Trucupen, chachos Es un hombre popular, a veces, y a la vida tu mujer, compadre Toda la gente que no va, tu vida De su tina, baganza y el trube, una nombra de crítica, a veces La paz abanatas de rucupen, con su bomba natura Juancito Trucupen, chachos Es un hombre popular, a veces, y él le dice a su mujer, compadre Toda la gente que no va, tu vida Muchachos, por favor, caidina A veces, y a la paz abanatas de rucupen, con su bomba natura Y a la paz abanatas de rucupen, con su bomba natura Chachos, es un hombre popular, a veces, y a la vida tu mujer, compadre Tú diles, tú diles para hacerlo Muchachos, así no nos ahogan A veces, José Iben Altín Compadre, tú diles Muchachos, que su nombre va a curar A veces, y él le dice a su mujer Compadre A veces, y él le dice a su mujer A veces, y él le dice a su mujer No, 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 te quiero más, huensito, 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 huensito Muchachos, que su nombre es popular A veces, nos vamos a la fe A veces, porque está bueno y a gente Vienen los artistas, muchachos Vienen los artistas, a veces Nosotros somos, a veces, la música Y nos queda más, huensito, huensito Muchachos, muchísimas gracias Ya falta poco para que nos bajemos Y vienen entonces Los demás invitados Así que hay que hacer las cosas cortitas Para que dé tiempo Y gocemos completo del espectáculo Un aplauso para Venezuela Vladimir Lozano 1976 El ocaso llega El agua dormida En el ambiente Silencio dormida La tarde está triste Porque estoy sin ti Y llora mi alma Porque te perdí ¿Se la sabe? Todo Más duro Tanta ansia Y apuro la prueba Del dolor Como agarrité Para seguir soñando Con la tarde Con la tarde Y ustedes Va Con la tarde Gracias Y llora mi alma Porque te perdí La tristeza Lo tengo sin ti Que mira como la vida Vladimir Te cojo ansias De morir Yo la mierda Porque te perdí La tristeza También sin ti Solo han pasado Seis meses Y lloro Porque te fuiste Yo la mierda Porque te perdí La tristeza Brota en mi existir Para que mi la vida Caja para allá Siga para acá No hay no Yo no puedo seguir así Llora mi alma Porque te perdí La tristeza Brota en mi existir Sentí la vida En nada Las horas En tormento Llora mi alma Porque te perdí La tristeza Brota en mi existir Llora mi alma Porque te perdí La tristeza Brota en mi existir Uy Vino Y lo sabe Y lo sabe Llora mi alma Porque te perdí La tristeza Brota en mi existir Llora mi alma Ábreme el pecho Y verás Que sangra por ti Llora mi alma Porque te perdí La tristeza Brota en mi existir Y si me miras A los ojos Con sabores Estoy llorando Porque te perdí Muchas gracias Muchísimas gracias Yo me los bendiga Ahora es que queda Salsa y noche Para que disfruten Muchísimas gracias Yo los bendiga Y cuídense Y viene con buena Dios lo bendiga Se le quiere Y ya pues Aplausos 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 Gracias.